Son todas maniobras que hacen, reitero, porque sinceramente, sin ofender la figura presidencial, creo que el hombre está desorientado, no sabe qué hacer, y lo manejan, como dije en más de una oportunidad, es un instrumento del poder. Habrá que decirle, no tiene noción de la responsabilidad que tiene, no tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está, y según algunos allegados, no está más que incómodo, tiene ganas de rajarse.